Que sabrosos son los besos, que sabrosos son los besos, si son besos bien sentidos Si son besos bien sentidos, que salen desde adentro de un corazón recrecio Que no sea un amor, que no sea correspondido, que son como el lleno del invierno cuando está reverdecido Quiero decirte mi amor, quiero decirte Seleida, que así son los besos míos Que así son los besos míos, sinto como el mar en que el monte está escondido Junto como los cauces de los impetuosos ríos, que se dan para alegrar lo que nos ha entristecido Hay toda clase de besos, hay toda clase de besos, son muchos los que aprendió Son muchos los que aprendió, unos para saludar los que se les da un amigo Aquello que da las madres por las noches a sus hijos Y besos para agradecer favores que se han cumplido Hay besos que son robados, verdad compadre, hay otros que son pedidos Hay otros que son pedidos, unos se piden llorar y otros se piden reír Al final nunca se sabe de donde el beso ha venido Y al que no le gusta el beso mejor tuviese nacido Cuando nos damos un beso, cuando nos damos un beso Quien sabe si es tuyo o es mío Quien sabe si es tuyo o mío A veces nos quita el cuello, yo que nos quita el frío Hacen falta como el aire, que nos alegran respíos Como el agua del Japón, clarito y enriquecido El aprender a besar, como dicen en Sarasa No lo hallamos en los libros No lo hallamos en los libros, no lo enseñan las escuelas O no hacemos al destativo La esencia de la vida es lo que yo he conseguido Por un beso de mis padres que este mundo ha venido ¡Alto! ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!